Bogotá es una ciudad muy dinámica, en cada esquina hay un evento, una fiesta, una feria. Esta es una iniciativa que llega a su segunda versión, se llama BeruFest, la primera fue en la localidad de Teusaquillo y esta segunda llega hasta Chapinero, a la calle 69 con carrera 11A. Vamos a ver de qué se trata esta segunda versión de BeruFest, sus emprendedores, sus iniciativas y cómo involucra a la sociedad y a los fabricantes de cosas para que la gente conozca sus iniciativas. Acompáñenme en BeruFest en su segunda versión. Hola, hola, yo soy Cooper, y mi amigo Mimin, estamos invitándonos a todos y a todas a que vengan a la feria a pasar un rato espectacular, así que vengan, vengan a ver un poco de Circo Teatro. Cuéntame de esta iniciativa, ¿qué es este café? Hola, ¿cómo estás? Este es el café Salve Coffee Mint, tenemos un café Geisha, Pacamara, Borbons, Naturales. Esta es una tostadora, donde hacemos el proceso de pirólisis para transformar el café de verde a tostado. Entonces acá tenemos Drift Bags, que es para la preparación en café filtrado, o una máquina de espresso, para preparar espresso, cappuccino, americano, según el... ¿Dónde será este café? Normalmente los cafés que manejamos, del Tolmima, del Huila, de Cundinamarca, de Nariño, de toda Colombia. Exactamente. Y aquí hay un cultivo de fresa y de arándanos, cuéntame un poquito de esto, ¿dónde traen esas fresas y esos arándanos? Choconta. De Choconta, Cundinamarca. ¿Y cómo es la marca? Bluestand. Bluestrau. Bluestrau, ¿y dónde lo consigue la gente? Me hacen los pedidos. Otro rendimiento es este, vea accesorios, accesorios, ¿sí? ¿Tú eres la que coordina toda esta parte? Sí, señora. ¿Y qué es decir? ¿Fabricas estos, cositas y gafas que las exportan? Sí, las gafas son importadas. Y los accesorios, pues sí, yo los hago a mano. Ah, qué bien. ¿Y cómo te sigue la gente? Para que... Es una tienda virtual, ¿no? Sí, señora. Vea accesorios. Variedades laicas, este llamó mi atención porque son piezas en yeso pintada. ¿Eres tú que las haces? Sí, señora. Las piezas las compras en yeso y le pones tú los colores y el diseño. Sí, yo las compro ya realizadas y yo le aplico las técnicas de colores y decoración y todo eso. Qué bonito. ¿Y siempre estás en las ferias? Primera vez que participo en una feria, pero tengo un pequeño stand acá en el Parque Lourdes. Y esta iniciativa me gusta mucho y mire el sombrero que tengo, así como en los años 20. Cuéntame de esta iniciativa. Bueno, en esta iniciativa inició hace más o menos cinco años. Empezamos a innovar con todo lo que son accesorios para dama, maquillaje y pues ahorita estamos incursionando en lo que es las medias estampadas. También miren medias estampadas. ¿Cómo se llama la iniciativa? Ok Store. Ok Store. ¿Y vas a ferias? Voy a ferias. ¿Y también virtual? Virtualmente también en las redes sociales nos pueden encontrar como arroaokstore en Instagram. Bueno, ustedes saben que el cannabis está de moda, ¿no? Y ya de eso hacen muchísimas cosas. Estoy aquí con Cannabica. Cannabica. Cannabica es tu iniciativa, tu emprendimiento. Cuéntame de dónde viene todo esto que haces. Bueno, todo nació pues porque mi mamá tuvo un problema de insomnio bien, bien, bien grave. Entonces yo empecé a hacerle un tratamiento con CBD y pues cuando me di cuenta que era muy costoso hacer el tratamiento, pues dije no, no le puedo sostener esto a mi mamá a largo plazo. Entonces lo que iba a hacer es ponerme a hacer los aceites para ella. Y entonces, ¿y de dónde vienen esas hojas de cannabis? Ese es cannabis índica. La genética es cannabis índica, la cannabis activa es la que utilizan para recreativa y la cannabis índica es la que utilizan para medicina. También sirve como recreativa pero es más... Y tú haces la extracción de esa hoja, de eso, para hacer estos aceites. Denlo un minuto, ya después del minutico, pero puedes... O sea, el cannabis no te va a causar ningún efecto psicoactivo, solo medicinal, te va a quitarle la depresión, la ansiedad. Miren esta otra iniciativa, esta me gustó mucho, esta se llama Maramarrachos. Maramarrachos. Maramarrachos, ay Dios mío, eso es como una mala palabra. No, Maramarrachos. Dime de estos diseños tan bonitos, ¿lo haces tú? Sí, son ilustraciones de personajes monstruicos, digamos que la historia atrás de esto es como demostrarle a las personas que pues lo bonito y lo imperfecto, pues ellos son un ojo, tres ojos y pues son diferentes así como todos, ¿no? Pues todos somos pues caballos largos, cortos, altos, flacos y eso está bien, como la diversidad de lo bonito que hay. Montricos en diferentes artículos tienes. Agendas, acá hay cartucheras, son como pues estuchitos, un bolsito terciado, stickers, el pack de stickers, chaquetas, el peluche. Si llevas el peluche en la compra, si te llevas el certificado de adopción, que garantiza que el peluche es mío. Este es otro emprendimiento que llamó mi atención, Boutique Segen, tienen de todo, miren, comenzando con la calafalda, miren qué lindo, pero también pantalones, es una boutique completa realmente y los zapatos, miren qué bello. Cuéntenme qué es Boutique Segen. Boutique Segen es un emprendimiento que está direccionado a Mujeres Tallas Plus, donde manejamos diferentes líneas de calzado, trabajamos directamente con fabricantes de todo el país y manejamos también línea para Mujeres Tallas Normales con la boutique Andrea Mendoza, auténtica y maravillosa. Es decir, pero el fuerte, digamos que la iniciativa fue Mujeres Tallas Grandes para que usen tacones cómodos. Tacones cómodos, con suelas especiales, la punta siempre y los zapatos están forrados, acolchados. Los tacones son también pesos anchos para que queden personas de buen peso, para que se sientan cómodos y se vean bellas, porque los tacones no son súper bellas. Este también llamó mi atención, clandestino streetwear. Tapas de cerveza o de gaseosa, la pintan, sí, la reciclan y la hacen como pieza de arte, miren qué bonito, tienen sombre gorros para el frío de Bogotá, muy bonito. Y esta iniciativa de jabones, cuéntame. Nosotros fabricamos, nos llamamos la jabonera Boutique. La jabonera Boutique, qué bonito. Fabricamos y comercializamos jabones corporales, faciales, son totalmente artesanales, hechos a mano. Hacemos jabones a base, digamos este jabón que está acá. ¿Hace chocolate? Sí, tiene cacao, hay con maracuyá, hay extracto de maracuyá, de coco, de mango, de piña, de limón, de melocotón. Tenemos 12 referencias en jabones corporales. Y esta chica guapa es Alejandra Beru, la organizadora de esta feria o centro, o encuentro cultural. Encuentro cultural, claro que sí. Beru Feria Beru. Beru Fex. Beru Fex. Bueno, ya ahí la gente seguro ha visto todos los emprendimientos que ha pasado, esta es tu segunda versión. ¿Cómo es que tú decides hacer esto? Con la única intención de apoyar todo el tema de la industria colombiana, pequeñas y medianas pymes, de todos los sectores, textil, gastronomía, marroquinería, accesorios, ilustradores y también cantantes. Entonces, desde ahí nace el tema de poder acoplarlos en un solo lugar para que puedan conocer todos sus productos. Esta Beru, que es tu segundo festival, ¿habrá el año próximo? ¿Te vas a quedar en esta casa o será itinerante en toda Bogotá? No, será itinerante por toda Bogotá y lo vamos a hacer muy pronto, más o menos por ahí en unos dos, tres meses, viene la tercera versión de Beru Fex. Qué lindo, Beru Fex. Los esperos. No, así será. Chao. Gracias Aleja. Y a ti, chao. 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 Chao.